Mira mi raza, seguí aquí en esta maquinita, le eché otros 100 dólares más Y dije voy a intentar sacarle los juegos y me dio los juegos gratis mi raza ¿Cuántos crees que me dio? 50 juegos gratis Esperemos que nos regrese el dinero que nos quito Vamos ahí mi raza, 50 juegos gratis, el máximo tiro aquí con J.K. Jackpacks Ay no nos lo quiere dar ahora, ahí está ya nos lo dio No quería funcionar, miren que ingrata maquinita Ahí vienen los demás juegos, nos puede creer juegos entre juegos mi raza Yo sabía que esta máquina me iba a dar una sorpresa Tenía que darme una sorpresa, gracias a Dios Gracias a que no me doy por vencido también, verdad Viene, come on chiquitita Dejenla sobo para que, para que haga su buena obra del día Come on Gas Come on, come on, come on, come on, gas Y no cayó, faltó uno Come on, otra vez Ahora sí, llénate chiquito Llénalo, 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 todo, 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 come on, llénalo Eso, baja de arriba, no bajó Bueno, ahí nos dio otra jugada más Ahí está, come on Baja, come on chiquita, aquí Ocupamos aquí Aquí miren, en esta Aquí Come on chiquitita Dicen que cuando la soba uno, siente la energía de la máquina Buena, buena energía Buena energía, buena energía Aquí con JJK, come on Aquí Ándale Queremos esta línea, come on chiquita Danos esa Eso Iren nomás Chulada de maiz prieto, mi raza Wow Ahí sí la reventamos, mi raza Ahí sí la reventamos Una sola jugada Qué chulada, la pura verdad, mi raza Cuando uno trae la buena energía, el positivismo Pasan cosas bonitas Miren Yo le dije a mi esposa No me voy a retirar de esta máquina Ella ya se quería ir Me dice, ya ando cansada, me siento mal Yo traigo una buena energía Que la siento dentro de mí Cuando uno anda feliz, contento Sé que yo también ando cansado También pues del trabajo, verdad Porque trabajo Ella también trabaja Aparte me acompaña pues a hacer todo esto Y de verdad que es un sacrificio Para todos Para nosotros dos Venir a trabajar así Pero estos son las recompensas Miren, cuando uno trabaja Y se esfuerza y se sacrifica Las recompensas Muy bonitas Come on chiquita Otra más Danos otra jugada más Compénsanos la desvelada Que nos estamos pegando Eso Eso chiquita Compénsanos Y no cayó Bueno, de modo Ahorita nos lo da otra vez Come on Danos los juegos otra vez En esta línea Para que se llene toda la pantalla Danos los juegos aquí Tú puedes Come on Tú puedes Danos los juegos Y nos faltó uno aquí Miren Para agarrar todos estos Come on Llevamos todavía Quedan 32 juegos gratis todavía Híjole Esta era la buena Miren Esta es la buena Come on chiquitita Eso Eso Ocupamos aquí Que nos caiga Este aquí Que se llene esta de aquí Para que baje Y nos lo llene Come on chiquitita Eso Yo sé Que está activo Come on Ay jule Que hice Le toqué algo Que no tenía que tocar Ni modo Le toqué algo Que no tenía que tocar Come on chiquitita A ver si no se desactivó Mi raza Se me hace que le toqué algo Que no tenía que tocarle O se acomodó O se desacomodó Una de dos Come on La regué La regué Mi raza Come on No importa No importa Vamos a darle Hasta lo último Aquí mira Aquí la queremos Aquí come on Vamos a dar Hasta el final Ni modo Ya le habíamos metido Como 400 Esta máquina A ver si nos lo regresa Y nos da una ganancia Come on Baja Conan Come on Danos otro jueguito Come on No seas así Porque ese Ese bigotón Barbudo Nos ha hecho Sufrir bastante No nos ha querido Pagar bien Come on Come on Come on Come on No quiere salir aquí Danos una jugada buena Come on Híjole se pasó Ocupamos aquí Come on Ocupamos en este lado Disculpen que estoy moviendo el teléfono Porque estoy grabando a mano Hoy en este día Come on chiquitita Haz tu obra del día Haz tu obra del día Come on No nos puedes dejar así Haz tu obra de la obra Llena de toda 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 Híjole No quiere llenarse Todavía nos quedan 10 juegos No importa En 10 juegos Se puede definir Come on Eso Y se puede Come on Chiquitita Haz algo bonito Haz algo bien Come on Tu puedes Tu puedes Come on Vamos a Esta es la definitiva Come on Come on Híjole No me hagas esto Maquinita No me hagas esto Come on Son muchos juegos gratis Para que no nos pagues Wow Híjole Bueno mi raza Mi modo Estuvo bien Le voy a dar otro Pertoncito más Eso A ver Haz tu gracia Aquí pues En esta Llénate toda Come on Toda 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 Ay Madre No quiso Me quedé sorprendido Me quedé Sorprendido Mi raza Eso nomás Fueron unos juegos Nada más Ahí viene Los dolaritos Que valga la pena El sacrificio Que estamos haciendo De llevar algo De dinero Aunque sea Eso Ahí cayeron De nuevo Cinco juegos Más Diez juegos Más Diez juegos Me raza Buenísimo Que valga la pena El sacrificio Come on Chiquita Juego gratis Vamos ahí Diez juegos Gratis Más Eso Híjole Se nos pasó Hijo De la mañana Híjole Casi La agarramos Ahí mi raza Ahí era el punto Donde la ocupamos Casi la agarramos Mi raza Wow Come on maquinita Respira Sopla Eso Respira Sopla Sopla Bueno Es algo 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 Nos dio Ahí Come on Respira Sopla Esos son Esos son Entrenamientos de respiración Mi raza Que hace JJK Aquí Cuando están grabando Para no enojarse Para no enojarse Verdad Eso es para no enojarse Mi raza Son Entrenamientos de respiración Para que no te molestes Y puedas soportar el enojo Que la máquina no quiere pagar Pues Otro más Ahí afuera Para que hubiéramos ganado Un jackpack Desde la primera La primera Juegos Pero pues No nos pagó Más que 350 dólares Y a Merito Nos llevábamos Una sorpresa Pero pues No se hizo Siempre Le Le Batallamos Mi gente Pero Otro más Estamos esperando Una jugadita No más Ya recuperamos Nuestro dinero Que le habíamos metido Ahora estoy esperando Una jugada No más Para llevar ganancia Y ya retirarme Del casino Ya irme Ya No grabé muchos videos Pero pues Ya lo que se hizo Se hizo por este día Coman Danos Antes de los 300 Danos una buena jugada Tu puedes Maquinita Una vez Me quité De una máquina Así Mi reza Que estaba Juega y juega Y yo Llegó una persona Y no van a creer Lo que pasó Con 20 dólares Le dio Todos los juegos Así como a mí Miren Y no más Chulada Otra vez Miren Cayeron los juegos Gratis Aquí con JK Yacpa Yo sabía Les dije Que yo presentía Mi reza Que esta maquinita Nos iba A atrecer Muy bien Miren Mi reza 40 juegos Gratis Aquí con JK Para los vecinos De California Para todos ustedes Miren No más Que chulada Y como no tengo Como apretarle Le voy a apretar Con la pata Ahí está Con la pata Le prendé Mi reza A ver si eso Va a ser La patadita La buena suerte JGK Yacpa Mi reza Miren Miren No más Vamos a disfrutar Estas jugadas Aquí con JK 37 40 juegos Gratis Camas Magenita Cuero Pórtate bien Güero Aquí con JK Ya no sabemos Ya para irnos Ay no macho Ya Pórtate bien Güero Ya nos queremos Ir Camas Que yo también Ya Ya ando Cansado De grabar Ahora no traje Los estén Y ando A pura pata Que de a pura mano Pero pues Todo es un sacrificio En esta vida Mi reza Otra más Híjole No lo veo Siento que este güero Este güero Este güero De huevo a los azules Barajón Greñudo igual que yo Nos va a dar una sorpresa En estos juegos Casi estoy seguro Yo lo siento Lo que siento Güerito Haz tu gracia Come on Haz lo que tienes que hacer Aquí con JK Jackpacks Come on Para que todo mi público Se quede Hijo Hijo De nois Ahí está Mi gente Casi ya Casi Casi Come on Güerito Hazlo Tú puedes Tú puedes Come on Sómplale Una sopladita Come on Lo quiero despeinar Le estoy soplando Pero no No se despeine Eso Ahí cayó J-J J-J No cayó No era para J-J Entonces Miren Miren Lo va mi reza No me voy a dejar En vergüenza Con todo mi público Aquí 40 juegos No creo que me voy a dejar En vergüenza Come on Chiquitita Yo también Yo Quisiera Conocer La máquina Bien Pero Toma Maquinita Vamos Una sorpresita Toma 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 21 dólares En 40 juegos No creo que es posible No creo que sea posible Son 40 juegos No puedes pagar 22 dólares Come on Tú tienes que pagar Mínimo Mínimo Unos 500 pesos 300 600 Mucho dinero Lo que se me dio Para que no pague El maquinita Toma Míjole Miren Nomás Está guay Toma El maquinita Es algo bueno Por J.J.K No hombre Si son 40 juegos Que me los pague A dólares Son 40 dólares Eso significa Que pues No Toma Ahí va Si son 40 juegos Me los paga A dólares Son 40 dólares Hija de Madre Se pasó Me rasa Bueno Una jugada Ahí nos está dando Una jugada Vamos a apretar El botón Permítanme Ahí Ahí está Ahí nos paga Otra jugada Quedan 8 juegos Nomás Está más chiquita Nomás maquinita Vamos Tú si puedes Action Ay Como de su madre Se pasaron Los juegos De nuevo Casi Si fijaron Me rasa Casi Nos caen Los juegos De nuevo Toda la pantalla Wow Ahí va Otra vez La K Ahora si Ya nos diste No hombre Con esos jugadoras Me voy a hacer Millonario De volada Me voy a ser rico Miren Con 40 juegos Me voy a ser rico Rico de la mañana Nada Mi rasa Miren 40 juegos En esta máquina 93 dólares Ni modo Hasta la próxima No miren Mi rasa Nos pagó Muy poquito 93 dólares Pero pues Ahí la llevamos Hace rato Si estaba En una máquina Ahí está Ahora si Ahora si brincó Vamos a ver Si nos paga Ahora si Llénate Chiquita Jotas Eso Ahí se llenó Ahí agarramos La Jota 42 dólares Ahí la llevamos Ya vamos a llegar A la meta Una vez cumpliendo La meta No retiramos De esta máquina Las metas Son Cuántos 500 dólares Nunca más chiquita Una jugada Más Daño Eso Ahí la agarramos De nuevo 10 dolaritos Más Que se nos Vayan dando Toda la pantalla De juego De juego Mi raza Me caigo Para atrás Cuando uno Ya se quiere Ándale Ándale Este es el Mero Mero Mi raza De toda La máquina Come on Come on Tú puedes Tú puedes Estuvo Hija De toda Su madre Ese Ese era el Mero Mero De toda La máquina Al caballo Hijo De toda Su Estuvo De peluche Esa jugada Si nos Haya caído Nos hubiera Pagado Muy bien Esa Esa Era El signo Más poderoso De todo De todas Las jugadas Mi raza Era Era El signo Más grande De toda La maquinita Wow Ya me decepcioné Mi raza ¿Saben qué? Me voy a retirar Con 400 dólares No le voy a seguir Porque Pues Me voy a dar Otros Pretones Por si Las dudas Por si Por si En caso Pues Uno no sabe Pero en realidad Me decepcionó Esa jugada Esa jugadita Me decepcionó Muy feo Esa jugada Afuera Porque me la hubiera dado Y no me la quiso dar Ahí va Ahora sí Dame las gotas Come on Todas las gotas Llénate todas Come on Llénate ahora sí Eso Ahí la agarramos Una sola jugada Ven Por eso No me retiro Mi gente Cuando yo me voy Es cuando pasan Las cosas Cuando ya me quiero ir Miren 100 dolaritos Nos regresó Y si yo me había retirado No me los hubiera dado Y son 100 dolares Que ya venían Para 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 JJK Pues Ahí va Eso Híjole Híjole No No alcanzó A agarrarlo Es que Con dos jugadas Ay Dios Miren nomás Ahí vienen Los juegos Ahí vienen Los juegos Mi raza La pura verdad Siento Que me van a caer Por tercera vez Así nos pasó En una de Búfalo Y nos dio 800 dolares La máquina Ahí van a ver El video No se pierdan El video Ahí en las redes sociales Ahí en el canal De JJK No te lo puedes perder El video completo Come on Chiquita Haz otra jugada Yo ni siquiera He agarrado Descanso Mi raza Desde que llegué He estado grabando No ha descansado Para nada Porque quiero Terminar mis videos Temprano No quiero Desvelarme tanto Porque mañana Hay que trabajar Come on Chiquitita Danos otra jugada Ahí nos regresó El tiro Come on Ya tenemos Casi una hora Aquí jugando Contigo Una jugada Más Y nos retiramos Pero Dándonos Los buenos Los buenos Come on Come on Come on Oh sorry Thank you Ahí va Mira nomás Wow Come on Chiquita Todos me dicen Que ojalá Agarren los bonos Porque ya tengo Mucho reto Jugando en esta Máquina Y me dicen Ojalá Agarren los bonos De nuevo Es que le estoy Intentando Le estoy intentando Mi raza Pero Ahí está Ay 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 Casi la agarramos Miren Wow Aunque ellos No saben Oh Come on Aunque ellos No saben Mi raza Que ya los agarré Dos veces Y parece que no Ya no quiere Nos hizo la finta Nos hizo la finta Que nos iba a dar Los juegos Jugó con los sentimientos Ahí vienen Ahí vienen Pero No sé Si se tiene Que acabar Todo ese dinero Pa' vida De darnos Los juegos Ahí está Ahí nos los dio Diez juegos Nos dio Oh Cinco juegos Nos más Wow Pero pueden Que hay juegos Entre juegos Acuérdense Ahí va Come on Haz una buena jugada Ya se me cansaron Mis manos Nunca me había tentado Grabar Desde hace tiempo Cuando 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 inicie Come on Chiquito Ay 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 En serio No Ya no nos pagó Nada Mi raza Dos Veintinueve Nada Ya no Ya no Ya no Ya no está pagando Nada Mi raza Me lo tengo Que retirar De esta máquina Espero que les haya gustado Este video No olviden Suscribirse a mi canal Denle like Denle like Y comparte mis videos Para llevar más diversión De máquinas de casino Y me retiro No perdí No gané Pero me divertí Y grabé para todos ustedes Este video El último galón Y hasta ahí la dejamos Mi rejón Nos ajustó otro El otro Y nos vemos Hasta la próxima No olviden Suscribirse a mi canal Denle like Compartir Y Síganme apoyando Hasta la próxima Gracias